El presidente celebró la apertura de jueces y ministros ante el debate sobre la reforma al Poder Judicial, pero insiste en que sea elección popular. Estas fueron las declaraciones que dio durante su conferencia de prensa matutina este miércoles 12 de junio. Un asunto que es esencial es la elección de los jueces, que el pueblo los elija. Me dio mucho gusto que jueces aceptaron participar en el diálogo y debate sobre la reforma al Poder Judicial y eso es muy bueno. Al cuestionarlo sobre las consultas sobre dicha reforma propuestas por Claudia Sheinbaum y al debate sobre el mismo tema, el mandatario aseguró que hay muchos aspectos a tomar en cuenta, pero él insiste en que la elección de los integrantes al Poder Judicial sea por voto popular. No se está juzgando a nadie, nada más que se someta al escrutinio público. Si el juez ha hecho bien su trabajo y va de candidato, la gente lo va a apoyar y lo mismo un magistrado, un ministro. El presidente López Obrador instó en que la iniciativa de reforma al Poder Judicial continuará a pesar de la reacción a los mercados e inversionistas. Están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial que está podrido, está dominado por la corrupción solo porque hay nerviosismo financiero. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? Cuestionó e instó en que la iniciativa obedece a la estrategia de combatir a la corrupción, la cual ayuda a mejorar la economía. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, sostuvo una primera reunión con legisladores salientes y entrantes de Morena, así como miembros de su equipo cercano, para definir las primeras líneas de acción para comenzar con la discusión y eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del llamado Plan C. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México se reunió con el actual coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el actual coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quienes prácticamente harán un enroque en la próxima legislatura, pues Monreal irá a la Cámara Baja y Mier al Senado. En la reunión también estuvieron Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, quien también ocupará un escaño en el Senado a partir de septiembre, el ministro en retiro Arturo Saldívar y el exrector Juan Ramón de la Fuente, encargado del equipo de transición de Claudia Sheinbaum. Este lunes 10 de junio, tras sostener una reunión privada con el presidente López Obrador, Sheinbaum anunció que la reforma al Poder Judicial será una de las prioritarias durante la etapa de transición con la intención de aprobarla en septiembre, en el primer mes de la nueva legislatura y último del sexenio de López Obrador. La virtual presidente electa solicitó que se realicen foros y se consulte a facultades de derecho, barras de abogados, trabajadores y ministros para que aporten sus opiniones y sea puesto sobre la mesa la realización de una encuesta a la población en general para conocer cuál es la opinión y percepción que se tiene del Poder Judicial. ¿Qué opinas de la reforma al Poder Judicial? Te leemos en los comentarios.